O sea, ¿tú como mujer odias a Temache? Sí. La verdad, no pasa nada. A veces. A ver, Aurel, vas a preguntar directamente. ¿Qué es lo que te caga de lo que dice Temache? Hay algunos argumentos. Uno, uno dime. Sí, para saber. Me viene regañando. Tengo razón, tengo razón. A ver, ¿en qué tiene razón? Un argumento que sí te gusta. Pues en los sentimientos que las morras tienen o expresiones. Y uno se da cuenta, pero no lo quiere aceptar. Y él, pues, te dice que abras los ojos porque al chile sí te tratan mal o, no sé, te da una mala impresión. O sea, cuando ahora las morras son culeras contigo. Ajá, pues sí. A ver, ¿y tú ya sabes algún argumento en contra? Por ejemplo, que dice que no las va a hacer... No sea detallista. Tiene que ser detallista. Tiene que tratar las... ¿Tiene que ser detallista? Bueno, si quiere... Si quieres tener una buena relación, ambos tienen que... Ambos tienen que ser detallistas. Yo lo que les digo es no seas detallista si ella no es detallista. ¿Tú eres detallista? Sí. ¿Ya ves? Eso es lo que pasa siempre. Les enseñaron que tienen que estar enojados, enojadas, particularmente las morras con el temacho, pero ni siquiera saben por qué. Ha, 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 ha.